¡Queremos nuestra plata! ¡Estaremos juntos ganas! ¡Queremos un buen salario! ¡Juntos cumen en la calle! ¡No hay nadie que nos calle! ¡No somos vagos! ¡Estamos en el paro! ¡Juntos cumen mal pagados! ¡Juntos cumen indignados! ¡Juntos cumen mal pagados! ¡Se lucha! ¡Malditoria! ¡Queremos nuestra plata! ¡Queremos nuestra plata! Queremos un buen salario Junto cume indignado Juntos cume más vagado Juntos cume el indignado Unidad, 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 unidad Un, 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 un